Ahora sí, les hablo a ustedes, Lissandra y Juliana, por decisión del público, por decisión del público, quien abandona el juego, quien abandona la casa y se va por esa puerta que entró hace casi tres meses, es... ¿Quién se va es... Lissandra? Santiago, me ha pedido que se vayan a la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A ver, a ver, a ver, para, 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 para un minuto, para un minuto. Gracias, curioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Para un minuto. Para un minuto, para un minuto. Silencio, silencio, silencio. Silencio, tribuna, voy a hablar con, voy a hablar con, para, para, para que hay que lograr. Agostina, Agostina, este es el momento, este es el momento de Lissandra. Bueno. Pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y para el que se quiera ir. Siempre estuvieron abiertas, chicos. Así que si querés, agarrá tu valija y retiráte el juego. A vos. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A vos. Sí, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Me dijo Mergera y todo. Entrenadores, me gané 40 medallas. 40 medallas me gané. Soy mujer. No, Falopera. Soy mujer. Amigo. Soy mujer. Hermoso todo. Todas, ser hermoso todo lo que venga a mí. No lo sabes. Pura energía. Pura energía, loco. Gracias, gente. Salgo después de Lissandra. A ver, anda un minuto al confesionario para que yo voy a hablar con vos en el confesionario, Agostina. Y lo quiero despedir primero como se merece, Lissandra. Lissandra, te felicito. Gracias, Santi. Te esperamos aquí afuera y ya vamos a estar en el programa con vos. Gracias. Y quiero que vengas a saludar a tu gente, por favor. Y quiero que le rindamos el aplauso que se merece un jugador que se va. Gracias, Lissandra. Y obvio, boluda. Aguanten, jueguen, disfruten, diviértanse. Atención, por favor. Lissandra. Es momento para abandonar la casa. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande, Vi. Gracias por hospedarme en tu casa. Que tengas una hermosa vida. Chicos, disfruten mucho, en serio. Chao. Los quiero mucho. Aquí está. Vamos, te quiero. Como vos, nos interesa. Vamos a marcar. Que lo quiero, que lo vican a la casa. Lo quiero. Lo quiero. Venga. ¡No vemos afuera, la puta que se parió! ¡No vemos afuera! ¡Gan, delicharo! ¡Sí! Están los bicharracos atacando la torta. Ya vamos a entrar a la casa. Yo quiero hablar con Agostina. Lo que ellos tienen que saber, Agostina y todos, ellos se pueden ir cuando quieran. Nadie los obliga a estar ahí. Es toda gente adulta, saben el juego que están. Es un juego de convivencia. Se pueden ir cuando quieran. Nadie obliga a nadie a estar en la casa de gran hermano. Estaba fijando ya la encuesta de mi Instagram. Marroba Santi del Moro. Mirá, mirá, mirá. Así plano acá, mirá. 477 mil para Licha, 480 mil para refugia. ¡Uy, por favor! Igual Reyes es una cosa y después poner el voto es otra. Repito esto porque va a ser seguramente... O ya es algo que mucha gente está esperando. 38,4 y Lisandro 61,6. Bueno, ya llegué a Licha para hablar con nosotros. Hay mucho para hablar con él. Mañana tenemos una gala espectacular porque ingresan Golden Tickets y también ingresan los nuevos. ¿Cuántos serán los nuevos? Te vas a sorprender. Agarrate, prepárate. Agost. Agost. ¿Me escuchás? Sí. Agost. Esto es un juego que millones de personas quieren entrar. Vos ya has llegado a esta instancia por algo. Te pido perdón. Por eso. No, no, no. Escuchame un segundo. Yo no te quiero convencer de nada. Si vos te querés ir, como les decía recién, vos y cualquiera que se quiera ir, se puede ir. Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver. Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana. Tengo miedo, Sandy, de quedarme. Tengo miedo de que esta mina me clavé. Se lo dije a laña hermano ayer. Yo no puedo ir a dormir a mi pieza. Tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clavó un cuchillo. Me dijo, te voy a matar. Nadie le va a disparar. ¿Y vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza? ¿Lo sabés? Las leyes acá están muy mal. O sea, tienen que... A ver, no sé, 30 amenazas para que hagan algo. No, gente. No, yo primero... Igual, yo te cuento una cosa. Este canal se ve con muchas cámaras las 24 horas. Vemos el comportamiento... Lo sé, Santi, lo sé. Por eso, vemos el comportamiento de todos los jugadores. Cuando tienen que ser sancionados, son sancionados. Les llaman la atención. Los van conteniendo también. Yo creo que si a vos el juego te hace mal o te sentís amenazada, no tenés que estar en él. Yo no te quiero ver así. Tengo miedo. Por eso. Pero estaba en mí también decirte, no quiero que el día de mañana digas, me arrepentí. Y le di otra dimensión a algo que yo no pensé que era tanto. Pero si vos crees que te tenés que ir, no queda otra. Ahora es el momento de Licha. Él va a salir. Lo vamos a recibir acá todo. A mí no me gustaría que vos te vayas después de todo lo que hiciste, que te vayas por la puerta chica, Agos. Vos no te lo merecés. No, ya lo sé, pero ese esfuerzo me quiere ir hoy. ¿Te querés? No querés ni dormir en el Zoom. No. Sola. Ok. No, me quiero ir. Entonces te vamos a preparar todo para que vos te abandones la casa esta misma noche. Yo te lo prometo. Te quería dar esta última instancia para darte la oportunidad de recapacites. Quedate ahí en el confesionario. Hablá con el psicólogo, obviamente, y con Gran Hermano. Y cuando ellos te lo indiquen, te vas a retirar del juego. Bueno. Listo, Agos. Te mando un beso y nos vemos acá afuera. Bueno. Te mando un beso, Arad. ¿Posta? ¿La tenía armada? Ah. Sí, todo lo nominaba. Se trajo Galina. Bueno. Bueno, che. Ahora llega Licha. Ahí tiene la palabra de Agos. Yo quería hablar nuevamente con ella. Ella tomó una decisión. Y todos los que se quieren ir al juego se pueden ir. Nadie está obligado a quedarse. Nadie. Si alguien siente que está amenazado, por eso cuando me dicen yo me siento que estoy amenazado y todo, le digo yo, me parece que no tenés nada más que hacer en la casa. Quería darle una instancia más fuera del grupo para que hablara conmigo. Y se tiene una decisión tomada. Eso se respeta hoy y siempre. ¡Gol! 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 Gracias a Dios y me agarraste justo comiendo un... Gracias. Bueno. Un minuto. Pará, pará, pará. Pará. Silencio. Silencio, 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 silencio. Un minuto, chicos. Acá tenemos A un gran jugador De estos que se llama Gran Hermano Va a estar recién el martes con nosotros Porque mañana tenemos Super Gala El martes para hablar de todo, va a estar aislado hasta ese momento Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para Licha Y con esta imagen nos vamos Mañana 22.30, Super Gala Y el martes tenemos De todo con Licha Ahora mirá Mucho para hablar con vos Pero ahí tenés, mirá, varias mujeres Está tu hermana, está tu mamá, ahí está Millie A besarlas, mirá Con esa imagen nos vamos Licha, señores de la casa Mañana Gala Y el martes está con nosotros Chao país, hasta mañana Chao Ven la vida Volver 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 Con el punto Donde está su personalidad o no El chabón nunca sonaba con mala intención Nunca picañó a nadie No sé si solo conozco a Licho igual, no lo tengo ahí. No, no lo vas dejando. Solo conozco, solo conozco. Para la gente lo sepa, nada más, de nuevo, ya lo saben. ¿Para qué hará algo? Prendete un poquito de esto acá. ¿Por qué, amigo? Estaba por el micrófono, boludo. No, ya hago, ya me salí, se me va a pasar. Ahí está, Bally. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya.